Hoy te quiero hablar del tema central de la Biblia, te quiero hablar del tema principal que viene del corazón del Padre. Te quiero hablar de lo que surge de lo más profundo de los anhelos de Dios para que se manifieste en este mundo. Te quiero hablar de la pasión de Cristo, lo que apasionó a Cristo para que Él viniera a morir por nosotros. La Biblia describe tantas cosas que hizo Jesús, el llamado el Cristo. La Biblia nos describe tantas cosas que hizo Él. Y hoy en esta noche el mensaje de parte de Dios es que tú puedas entender la obra completa de Jesús, la pasión de Cristo. Esta pasión en la cual el amor del Padre estaba en Él para alcanzarnos, para abrazarnos y para salvarnos. Es maravilloso ver el mensaje central de la Biblia es lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía todo lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Él ya lo sabía. Y aún así, dice la Biblia que enderezó el rostro y dijo, vamos, porque yo estoy viendo a generaciones y generaciones de hombres y mujeres en salvación, en un estado de salvación. Entonces, el tema de esta noche es la pasión de Cristo. Hemos entendido que Adán perdió la naturaleza de Dios. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo el transitar, ¿verdad?, de los seres humanos a través de los años, a través de muchas épocas y cómo el ser humano ha vivido tantas cosas trágicas y tantas guerras y tantas situaciones. Ahí empezó todo cuando Adán perdió la naturaleza de Dios y se volvió egoísta, viviendo para sí mismo. Y esa naturaleza fue impartida y heredada a todos los seres humanos. Quiero decirte que hay personas tan egoístas, tan egoístas, que no se dan cuenta que son egoístas. Piensan que todo está en su contra. Piensan que todo mundo está en contra de ellos porque hay tanto egoísmo, ¿verdad? Esa es la situación del mundo. Así quedó todo lo que Adán perdió allá en el huerto del Edén nos fue impartida esa naturaleza. Estábamos destinados a vivir sin Dios en esta vida y después de esta vida una eternidad sin Él. Todo el dolor, la aflicción y los terribles vacíos profundos que ocurren cuando la vida de Dios no está en alguien, sufrirlos por toda una eternidad. Eso estaba destinado para nosotros. Necesitábamos ser salvados. Necesitábamos ser salvados de este terrible destino. Quiero que te des cuenta de lo que está hablando hoy la palabra de Dios. Quiero que nos demos cuenta de lo que el Espíritu está hablando en esta noche. Entonces, en un acto de desobediencia, Adán perdió la identidad, la imagen y semejanza de Dios. Adán perdió una relación poderosa donde estaba la fuente de vida. Adán perdió su propósito de vida y tuvo que vivir el ser humano extraviado. Generaciones y generaciones de personas que no saben para qué nacieron, no saben para qué están aquí, no saben cuál es el propósito por el cual están aquí viviendo. Se perdió el propósito de vida y los recursos asignados no eran alcanzables. Muchas generaciones y muchas culturas tuvieron que vivir bajo maldición y la pobreza en el mundo y la miseria y las enfermedades. ¡Wow! ¡Qué terrible escenario! Ese es el escenario que todos conocemos. El escenario de la corrupción, de la inmoralidad, el escenario de tantas situaciones es verdad que han vivido las naciones en un terrible destino, pero la buena noticia es que si en la representación de Adán todas estas cosas vinieron a nosotros para destruirnos, en la representación de Jesucristo fue restaurado todo. La identidad, la imagen y semejanza de Dios, la relación, el propósito y los recursos. Quiero que comencemos a caminar por la Biblia y ven conmigo a Romanos capítulo 5, verso 17 al 19. La nueva traducción viviente es la que voy a leer. Yo te recomiendo que anotes los versículos, no inviertas tiempo en buscarlos, solamente anótalos, aquí los vamos a estar proyectando y puedes leerlos a través de la proyección, ¿ok? Para que puedas estar enfocado. Romanos capítulo 5, verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¡Guau! ¡Qué versículo tan poderoso! Dice el regalo de Dios, ¿verdad? La gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Eso era lo que traía soleada toda la humanidad, aún todavía lo trae, ¿verdad? Y dice aquí sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. ¿Cuántos están contentos por esto? Estos son buenas noticias. Un acto de pecado de Adán nos dejó en la enfermedad, en la corrupción, en la pobreza, en la miseria, en tantas cosas, en tanto sufrimiento, en tanto padecimiento. Pero un acto de justicia, un acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, se restaura la relación y una vida nueva para todos, una nueva naturaleza. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Todos los justos, díganme, todos los que son declarados justos. Esta palabra es para ti y para mí. Un nuevo representante ha llegado, la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y aunque ahora la humanidad está en su egoísmo y no conoce a Dios, Dios necesita entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos entender lo que hizo Jesús por nosotros y el amor y la pasión por nosotros. Y va a ser muy importante lo que tú y yo podamos entender en esta noche. El Espíritu nos va a traer revelación de la obra de Jesús, que fue lo que apasionó a Jesús para ir hasta las últimas consecuencias en la cruz del Calvario y morir ahí siendo inocente. Ven conmigo a Mateo 27, capítulos, el versículo 45 al 54. Mateo 27, 45. Nueva traducción viviente. Voy a leer del 45 al 54. Esta es la parte culminante. Ya habían hecho muchas cosas con Jesús y Él está yendo hacia la cruz, ¿verdad? Y está siendo crucificado. Y dice aquí el verso 45. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Tinieblas estaban ahí. Verso 46. A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, Lema Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 47. Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. 48. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Versículo 49. Pero los demás le dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Versículo 52. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron. Verso 53. Y salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. ¡Guau! ¡Qué tremendo lo que estamos leyendo aquí! Cosas sobrenaturales empezaron a ocurrir. Y mira lo que dice el versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Qué impactante! Si nosotros hubiéramos estado ahí. No sé qué hubiéramos hecho. Tal vez hubiéramos gritado lo mismo que los demás. Ese hombre debe crucificarlo. Pero eso fue lo que ocurrió aquí. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue el pago que Él dio para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Y por eso cuando Él está en la cruz, Él está resintiendo. Después de todo el dolor y todo lo que lo lastimaron, Él está resintiendo, percibiendo que ya Dios no está con Él. ¿Por qué me has abandonado? Así es que Jesús fue hasta las últimas consecuencias por ti y por mi iglesia. Fuimos salvados por la vida de Jesús. Hemos sido transformados por la vida de Jesús. Y aquí en todo este caminar que Jesús tuvo, cuando Él empieza a predicar el Evangelio, cuando Él empieza a predicar buenas nuevas de salvación, aquí aparece el Hijo de Dios. Después de anunciar su mensaje, hacer milagros y prodigios y de anunciar el reino de Dios por todas partes, predicando el reino en las ciudades, predicando y anunciando el Evangelio por los pueblos y las multitudes lo seguían. Y de repente, Él empieza a amenazar al sistema político y religioso de su tiempo y es perseguido y comienza a ser perseguido porque se dan cuenta que muchos, una multitud, iban atrás de Jesús. Ese hombre nunca lo habían oído hablar. Ese hombre nunca habían oído hacer ninguna cosa como las que hacía ese hombre llamado el Hijo de Dios, Jesús. Y entonces empieza a molestar al sistema religioso. Los religiosos no pudieron entender a Jesucristo. La religión no puede entender a Jesús porque Jesús está anunciando cosas nuevas que nadie antes había escuchado. Así que, leyendo toda esta historia de los Evangelios, vemos que Él comienza a ser perseguido y es arrestado. ¿Y por qué lo arrestan si Él no ha desobedecido ninguna ley? Pero Él es una amenaza para el sistema de ese tiempo, el político y el religioso. Entonces lo arrestan y le inventan, le inventan cargos que eran falsos y lo empiezan a juzgar y lo sentencian y lo condenan a sufrir el peor de los castigos. Pero todo esto estaba planeado en el plan de salvación de Dios. Este es un acto de justicia impresionante. Y entonces lo empiezan a juzgar. El gobernador de ese tiempo, del Imperio Romano enviado a Jerusalén, llamado Poncio Pilatos, dice, este hombre es inocente, yo no encuentro ningún cargo en él. Pero la multitud de los judíos quería crucificarlo. Así es que Él se los entrega y Él dice, hagan con Él lo que ustedes quieran hacer, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Así que, tiene que ser sentenciado y juzgado y castigado. Y aquí empieza toda la pasión de Cristo. Él sabe lo que le espera, Él sabe hacia dónde va a ir, Él sabe lo que va a suceder en los próximos minutos, después de que es arrestado. Y entonces lo llevan con una comitiva de soldados, lo llevan al patio de los castigos. Es el patio de los castigos romanos. Es el patio donde se sentenciaba y castigaba a los delincuentes. Entre delincuentes Él fue juzgado. Entre delincuentes Él fue sentenciado. Y entonces vienen a Él y se comienzan a burlar de Él. Y los soldados le dicen, tú eres el rey de los judíos, entonces necesitas una corona. Sabes, en aquellas tierras hay ciertas espinas que son de más de tres centímetros y le formaron una corona con esas espinas y se la clavaron en la cabeza y le golpearon la cabeza. Y ahí empezó el sufrimiento de Jesús. Le golpean fuertemente el rostro, se burlan de Él públicamente. Dice la Escritura que fue sometido al gran, al más gran, terrible castigo. Y lo llevan a este lugar de los castigos y lo desnudan. Y entonces Poncio Pilatos había ordenado que a los sentenciados a muerte se les tenga que castigar antes. Y esa era una práctica que hacían los romanos. Y entonces a los delincuentes los desnudaban y los golpeaban duramente con látigos. Así es que lo llevan a Jesús al lugar de los castigos y los sujetan de los brazos. Y entonces colocan dos soldados adelante y dos soldados atrás. Los historiadores dicen que esa era la manera en que castigaban a los sentenciados a muerte de la cruz. Los romanos eran muy duros. Entonces se colocaban los soldados adelante y atrás y cada uno traía en sus manos látigos de nueve correas. Látigos con puntas muy filosas. Eran puntas de hueso con combinación de vidrios y acero que estaban tejidos cuidadosamente para que no se zafaran al momento de golpear. El impacto de estos latigazos causaban un daño terrible. Los judíos castigaban con látigos de correas de cuero. Daban 40 latigazos en correas de cuero y eso ya era terrible. Pero esto era otra cosa. Eran latigazos de gente que era muy dura en su corazón. No conocían la piedad. Cada impacto en el cuerpo de Jesús es aterrador. Ahora, quiero que vayan a esta escena. Está en el patio de los castigos. Está sujetado de sus manos, amarrado de sus manos. Y la Escritura dice que lo golpearon con látigos. El vidrio cortaba la piel. El acero golpeaba su cuerpo. Y las partes del hueso eran en forma de gancho que se enterraban en la piel y lo desgarraban. Quiero que te imagines esa parte. Porque todos los que estaban ahí de testigos estaban bien y diciendo ¿por qué están castigando así este hombre que era inocente? Los mismos romanos no sabían por qué se le castigaba a ese hombre. Ellos estaban acostumbrados a ejecutar la orden de castigados. Y lo hacían hasta que se cansaban. Literalmente los soldados romanos se cansaban y ya no podían golpear más. Jesús estaba desnudo. Entonces los latigazos golpeaban su espalda y clavaban los huesos en gancho y desgarraban su piel. La Escritura dice que tenía que ser derramada toda su sangre. Toda la sangre derramada del Cordero de Dios. Los brazos y las piernas eran golpeados duramente. Él estaba desnudo. De frente golpeaban toda su estómago y toda esta parte de enfrente y sus brazos eran golpeados. En la parte de atrás era desgarrada la piel. Sus partes íntimas eran golpeadas. Todo fue golpeado en el cuerpo de Jesús completo. No fue algo sencillo para él. Su rostro fue golpeado también. El rostro, la cara de Jesús fue golpeada, desgarrada también. Dice la Escritura en Isaías 53, versos 2 y 5. Ven conmigo allá. El profeta Isaías fue un profeta que habló acerca de los padecimientos de Jesús. Habló cosas impresionantes que se cumplieron en Jesús y cómo Dios iba a enviar. ¿Verdad? Aquí le llama como un renuevo que brotó en tierra seca. Y dice el profeta Isaías que esto acontecería en el Mesías Salvador en Jesús. Ven conmigo. Isaías 53, versos 2 al 5. Nueva traducción viviente. Dice el verso 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. ¿Sabes? Otras escrituras dicen que le desfiguraron su rostro para que no le conociéramos. No había un aspecto hermoso en él. Verso 3. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Quiero leer otra vez este versículo 3. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Verso 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Algunos estaban ahí delante de la cruz y diciendo ¿qué habrá hecho este hombre? Es un pecador. Mira todo lo que le están haciendo. Pensaban que él estaba siendo castigado por sus propios pecados. Nadie se imaginaba que estaba siendo castigado por los pecados de muchos, de todos nosotros. Verso 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esta es una de las verdades más poderosas que se cumplió en Jesús. Dice como una raíz en tierra seca. En medio de una tierra de corrupción. En medio donde no había nadie con la imagen y semejanza de Dios. En medio de un mundo que estaba en tinieblas. Brotó como en tierra seca. Y dice se manifestó para anunciar el reino de Dios. Pero fue castigado por todos nosotros. Fue un hombre que conoció el dolor. Me impacta este versículo que dice en el verso 3. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Cuando estos romanos le estaban haciendo todo esto. Lo rechazaron, lo despreciaron, lo golpearon. Arrancaron literalmente partes de su piel. Los latigazos fueron terribles al punto de la muerte. Es muy probable que él sentía una agonía ahí cuando él estaba siendo golpeado. Y él estaba resistiendo cada golpe de esos látigos terribles. Él estaba resistiendo cada golpe y cada ofensa que le gritaban públicamente. Dice la Biblia que su rostro fue disfigurado. Dice esta escritura que las personas no le reconocían cuando él iba cargando la cruz. El profeta Isaías vio el futuro donde Dios enviaría a Jesús a morir por nosotros. Y él vio esto que está sucediendo. Y dice que su rostro fue lastimado más que cualquier otra persona. Y que cuando caminaba transcurso, en el transcurso hacia el monte, ¿verdad? Donde iba a ser crucificado. La gente no le pudo reconocer. En el monte Calvario lo clavaron en la cruz que él iba cargando. Esto era uno de los castigos más crueles y terribles que se les daban a los delincuentes de ese tiempo. Lo trataron como un delincuente. Lo trataron como alguien de lo peor. Porque él debía cargar con todos los pecados de todos nosotros. Y cuando llegó al monte, al monte Calvario donde lo iban a crucificar, entonces lo clavaron en la cruz. Le clavaron las manos con unos clavos de más de veinticinco centímetros. Y traspasaron su mano y fue clavado en la cruz. Y lo levantaron. Y ahí estaba él. Se acostumbraba a hacer eso hasta que finalmente agonizaran y murieran ahí. Así es que la muerte iba a ser muy lenta. Iba a ser muy lenta. Con mucho dolor. Con mucho terror por estar ahí. Y no poder escapar. Tú te imaginas eso. Tú te imaginas lo terrible que era estar ahí. Clavado en esa cruz, en cada una de sus palmas. Y luego sus pies lo clavaron con un clavo mayor. Eso es terrible. terrible. Dicen algunos expertos que esa posición es muy terrible y dolorosa. Que esa posición implicaba un dolor terrible. Porque cuando sus brazos se dejaban caer sobre el cuerpo para mitigar un poco el dolor, entonces sus pulmones empezaban a cerrar y sentía que le faltaba el aire. Y necesitaba entonces levantarse sobre sus pies para tomar aire y respirar. Pero cuando se levantaba el dolor era intenso en las manos. Y ese era un proceso que estaba continuamente. Y Jesús no podía soportar todo eso. Pero lo soportaba. Lo soportaba. Así es que cuando Jesús está en la cruz, el castigo más terrible que le pudo haber sucedido a Él es la ausencia del Padre. El Padre le da la espalda y lo abandona. Él había resistido todo el dolor hasta el momento en que Él dice, ¿por qué me has abandonado? El Padre le da la espalda. Todo se oscurece. Dice que estaba oscuro hasta las 3 de la tarde. Estaba como en tinieblas. Todas las tinieblas vinieron sobre Jesús. Toda la culpa de cada ser humano es puesta sobre el Hijo de Dios. Todas las enfermedades de la humanidad son puestas sobre el Hijo de Dios. Toda la desesperación de la humanidad es puesta sobre el Hijo de Dios. El último castigo que podría haber sufrido Él es la ausencia de Dios. Dios mismo, ¿verdad? le da la espalda y Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue el padecimiento de Jesús. Pero había una pasión en su corazón. Había una pasión que pensaba Él y Él decía, oh, tengo que seguir adelante porque están esas familias de por medio. Tengo que seguir adelante porque yo no quiero que ellos sigan sufriendo. Tengo que seguir adelante porque yo no quiero que gracia y plenitud sigan sufriendo. Tengo que seguir adelante porque hay naciones que están esperando por mí. Tengo que seguir adelante con este dolor. Pero lo que más le impactó el corazón a Jesús, Él nunca se había separado del Padre. Jamás había estado alejado del Padre. La fuente de vida para Jesús era el Padre. Y por primera vez el Padre lo tiene que dejar para que todas las tinieblas, toda la corrupción, toda la maldad, todas las enfermedades vinieran sobre Jesús. Y la Escritura nos dice que se oscureció, vinieron las tinieblas. Satanás y todos los demonios estaban ahí. Ellos estaban pensando, triunfamos sobre el Hijo de Dios. Ellos estaban pensando, oh, acabamos de vencer al Mesías, el que había de salvar al mundo. Y mira, lo tenemos ya en la cruz y va a morir. Pero ellos no sabían que había un plan. Ellos no sabían de este intercambio maravilloso. ¿Sabes por qué le habrá parecido bien a Dios apartarse de ahí? Aparte de que las tinieblas tenían que venir y Dios no puede estar donde está todo el pecado. Dios no puede estar donde están las tinieblas. Él tenía que separarse. La fuente de vida se fue de Jesús para que vinieran las tinieblas con toda la maldad, con toda la corrupción, con todas las enfermedades, todos los instrumentos de destrucción para el hombre. Estaban ahí en la cruz del Calvario. Se concentró toda la maldad en ese momento. Fueron instantes poderosos, impresionantes. Dios atrajo toda la maldad ahí a través de quitar su presencia de Jesús. Jesús. Acompáñame a Isaías 53.10. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Y dice aquí, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo. ¿Cómo? Era su Hijo amado, su unigénito, donde habitaba toda la plenitud de Él. Y dice, le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. ¡Guau! ¡Qué tremenda profecía de Isaías! Se cumplió en Jesús. Dice que le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Le pareció bien. Y yo me preguntaba por qué le habrá parecido bien a Dios hacer esto con su Hijo Jesús. Hacerlo padecer. Dice, y cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Levítico capítulo 1? Que se presentaba un corderito. Y ese era el que iba a ser sacrificado y presentado delante de Dios. Ahí había un intercambio. El corderito se convertía en pecador y el pecador se convertía en inocente y justo. Y eso fue lo que sucedió y lo que está diciendo Isaías 53.10. Al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá su descendencia. Tendrá larga vida. Y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? Que tú y yo seamos descendencia de Jesús. Dice la Escritura que nos hizo sus hijos. Ahora descendemos de Él. Ahora nosotros somos la realidad de lo que el Padre quería. Y la voluntad del Padre es una realidad ahora en nuestras vidas. ¿Cuál es esa realidad del Padre? Que tú y yo seamos justos delante de Él. Que usted y yo seamos santos delante de Él. Que todos nosotros vivamos la vida que Cristo nos puso en la cruz del Calvario para nosotros. Una vida santa. Una vida justa. ¿Por qué le pareció bien castigarlo y abandonarlo en la cruz? ¿Por qué podría parecerle bien esto al Padre? Porque el Padre sabe bien que si no es Jesús el que hubiera ido a la cruz, nos hubiera sucedido a nosotros. Nosotros hubiéramos tenido que padecer todo eso. Hasta la muerte. ¿Estás entendiendo este mensaje, Iglesia? Para el juez justo, no es Jesús el que está en la cruz. Para el juez justo, porque Dios es justo. Porque alguien podría decir, ¿qué clase de justicia es ese? Un inocente fue maltratado de esa manera. Fue tratado como criminal. Fue vituperado, ofendido, golpeado hasta la muerte. ¿Cómo es posible siendo inocente? ¿Cuál es esa justicia? Pero el juez justo es Dios. Y para el juez justo, no es Jesús el que está en la cruz. Él es tu representante. Él es mi representante. Él es nuestro representante. Para el juez justo, eres tú el que está en la cruz. Porque si esto no lo hubiera padecido Jesús, nos hubiera sucedido a nosotros. Este es el justo juicio de Dios contra el pecado y la carnalidad. Y por eso dice Dios, yo te amo tanto. Y toma esta palabra para ti. Yo te amo tanto. Que mi Hijo te va a representar en el juicio. Porque todo pecado está bajo juicio. Porque el hombre que pecare morirá, está escrito. Así es que mi Hijo los va a representar en el juicio. Y Dios dice, mi Hijo les va a representar en el castigo y en la sentencia. Mi Hijo les va a representar en la ejecución. Mi Hijo les va a representar cuando estén separados de mí. ¡Wow! Ese es el amor de Dios a través de Jesucristo. Y esto le apasionó a Jesús. Y no le importó pasar por todo esto. Pero esto fue la pasión de Jesús. Su pasión eres tú y yo. Esa fue la pasión de Jesucristo. Somos la pasión de Él. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Si algo le apasionó al Padre es enviar a su Hijo. Y hacer todo a través de Él. Para que su perfecta voluntad se cumpliera. Él sabía que en Jesucristo tú y yo podríamos tener salvación. Él sabía que en Jesucristo a través de esta salvación. Volveríamos al Padre a relaciones profundas. Alegraríamos el corazón del Padre. ¿Sabes por qué alegramos el corazón del Padre? Porque Jesucristo nos quitó los pecados. Y ahora podemos ir a una relación profunda con Él. Así es que cuando tú miras a la cruz, ¿qué ves? ¿Ves a un hombre quebrantado ahí? Lo que dice la historia que sucedió con Jesús. Cuando miras a la cruz, si no te ves a ti misma, a ti mismo, representado por Jesús. Entonces no entendiste el maravilloso intercambio que sucedió allí. Fuimos perdonados. Y si no te ves a ti mismo como perdonado, no hablarás como una persona que ha sido perdonada. No actuarás ni pensarás como una persona que ha sido perdonada. Y a pesar entonces de estar en la iglesia, y a pesar de que creemos en Dios, a pesar de todo eso, seguiremos con condenación y culpa. Las tinieblas te seguirán engañando. Sabes, la salvación se ve. Y tenemos que aprender a pensar en términos de salvación. Tenemos que aprender a pensar en términos de una persona que fuimos perdonados. ¿Cómo actúa una persona que ha sido perdonada? Está libre de toda culpa. Está libre de todo peso. Tiene seguridad, no tiene duda. No está pensando en su pasado y diciendo, oh, es que cometí cosas terribles. Creo que no soy digno, no soy digna de Dios. No, no, no. Estamos viendo la cruz del Calvario. Y yo me veo ahí representado por Jesús. Y yo digo, gracias, Padre. Gracias porque tú me representaste ahí, Jesús. Gracias porque fuiste en mi lugar. Gracias porque padeciste todo para que yo no tuviera que sufrir ningún dolor. Gracias. Gracias. Pero si hoy alguien sigue sufriendo dolor, es que no ha podido tener entendimiento de que un representante se llevó todo nuestro dolor. Jesucristo fue por nosotros en la cruz del Calvario y cambió nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y nos dio su condición de santidad, de justicia. De imagen y semejanza del Padre donde toda la plenitud de Dios habita en Él. Esa plenitud nos fue impartida a nosotros. Iglesia, en esta noche, date cuenta de lo poderoso que es la salvación. Date cuenta que tu destino puede cambiar. Iglesia, date cuenta de lo que está diciendo Dios. El apóstol Pablo escribe en la Biblia y él entendió esto y hace una declaración impresionante en Gálatas capítulo 2, verso 20, la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El hombre del pasado ya no vive. Ese que cometía tantos errores ya no, ya no vive. Ya no vivimos para nosotros mismos. El egoísmo se acabó. Y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos pueden declarar esto? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero sabes, está bien que lo aprendas y lo repitas muchas veces. Pero tienes que aprender a pensar como una persona que ha sido perdonada. Y una persona que ha sido perdonada de sus pecados puede entrar confiadamente al trono de la gracia. No sentirá inseguridad en la vida. No sentirá ningún miedo en la vida. No sentirá ninguna duda. Dejará fluir todos sus talentos y habilidades y capacidades. Porque sabe que para eso se los dieron. Sabe que para eso nació. Para dar testimonio de esa verdad. Cristo murió por mí. Y ahora yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo vivo en esa vida que Cristo me ofreció. Él concluye diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Dios ha tomado todo mi egoísmo. Dios ha tomado todos mis pensamientos corruptos. Dios ha tomado todo eso. Y a través de Jesucristo lo puso ahí. Y cuando todas las tinieblas vinieron sobre Jesús, Él se apartó. Para que Jesús pudiera morir y llevarse toda la maldad a la tumba. Esa es la verdad más poderosa que hoy Dios nos está mostrando. Esa es la verdad más impresionante. Todo el sufrimiento, el fracaso, la frustración, la corrupción, las enfermedades, la inmoralidad, la pobreza, la miseria. Lo que te quiere causar daño para destruirte. Dios lo agarró y lo tomó. Y lo puso en la cruz del Calvario en Jesucristo. Y en ese momento vinieron las tinieblas. Y se oscureció todo. Y Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero después creo que entendió Él. Él necesitaba estar separado de mí para que pudiera venir todas las tinieblas sobre Jesús. Mientras Dios estaba con Él, la maldad no lo podía tocar. Pero ahora era momento de que Dios se apartara para dar paso a la maldad. Esta es la verdad más liberadora de todo sufrimiento. Este es el mensaje de la salvación. Jesucristo murió por nosotros.